... ...hoy hemos mantenido una reunión con la Federación de Vecinos y Milce de aquí de Linares... ...en el que ellos han puesto de manifiesto las distintas problemáticas... ...que están afectando a sus barrios... ...y que están dificultando la convivencia en esa zona... ...han tenido ocasión de hablar cada una de las asociaciones de vecinos... ...y han expuesto la problemática particular que presenta cada uno de los barrios... ...y que en definitiva son bastante parecidas... ...que de aquí ha salido el compromiso de una reunión próxima... ...con todas las administraciones implicadas... ...pues para lograr intentar atajar este problema de una manera integral... ...adoptando todas las medidas, tanto de tipo social como de otra manera... ...con el fin de que estos barrios al final disfruten... ...de lo que se merecen todos los vecinos... ...una convivencia en paz y evitar en la medida de la posible... ...esta problemática que está afectando de una manera importante... ...el día a día en esa zona de esta ciudad. Bueno, la reunión de hoy con la subdelegada... ...que llevábamos tiempo intentando tener... ...ya tuvimos hace unos años con el anterior subdelegado... ...era para transmitirle la situación... ...que nosotros entendemos que ya va siendo hasta crítica... ...que tenemos en algunos barrios de Linares... ...en concreto pues tirando desde San José... ...hasta Rivas, hasta Rayanes... ...toda esta zona está bastante picada... ...el resto de Linares tiene problemas... ...problemas que podíamos enmarcar... ...para los cuales pues estamos pidiendo también reunión... ...y tal y cual... ...pero en concreto en esta zona es que... ...es que se salen de lo normal... ...muchísimo, se salen muchísimo... ...queríamos ponerlo en conocimiento de ella... ...porque nos parece que no es de recibo... ...es decir, posiblemente como le he dicho a ella... ...la crisis sea la que esté dando lugar... ...a falta de personal... ...pero es que en una población, en una ciudad... ...con 60.000 habitantes aproximadamente... ...que tengamos 50 guardias... ...me parece, o 50 funcionarios... ...que algunos tienen que atender la propia comisaría... ...pues me parece una barbaridad... ...si así no se puede atender, nada... ...¿qué ocurre con esto?... ...que hay mucha gente que se va sintiendo impune... ...y esto afecta a que cada vez son más barbaridades... ...las que se cometen en esta zona... ...y en los barrios en general... ...tenemos que intentar denunciarlo... ...lo hemos hecho hoy... ...si dentro de un tiempo la cuestión sigue igual... ...volveremos a hacerlo y volveremos a hacerlo... ...no nos gustaría tener que llegar... ...a lo que ya hemos visto en otras situaciones... ...y en otros barrios, en otras barriadas... ...de algunas ciudades importantes... ...que la gente tenga que echarse a la calle... ...estamos dando unos primeros pasos... ...que llevamos ya tres años con mesas sectoriales... ...hablando de servicios sociales... ...de convivencia, de asentismo escolar... ...de seguridad ciudadana... ...y en este caso seguridad ciudadana... ...incumbe a su delegación... ...y a comisaría... ...y a policía local y ayuntamiento... ...que también estamos con ellos... ...y si no nos hemos dejado ninguna pata... ...caemos sin tocar... ...y con todo vamos... ...hoy ha sido con la subdelegal... ...y posiblemente como ella se ha comprometido... ...a tener una junta local de seguridad ciudadana... ...vamos a intentar estar en esa junta... ...y si no estuviéramos... ...al día siguiente solicitaremos... ...una reunión para que nos cuenten... ...qué ha salido de ahí... ...y para decirle cuáles son... ...pero en concreto el ayuntamiento... ...está bien informado... ...porque nosotros... ...no es la primera vez que tocamos este tema... ...sabéis que llevamos bastante tiempo... ...y en la prensa pues tenemos referencias... ...de todas las veces que nos hemos reunido... ...con la cantidad de gente que nos hemos reunido... ...en la última reunión que tuvimos en Arrayanes... ...había 22 personas... ...invitadas... ...todas de diversos organismos... ...policía autonómica... ...policía local... ...policía nacional... ...junta de Andalucía... ...de la consejería de la vivienda... ...la delegación de educación... ...en fin... ...hasta parlamentario había... ...el ayuntamiento... ...colectivo... ...organizaciones de colectivos gitanos... ...es decir que había de... ...todos representados allí... ...con todos estamos intentando trabajar... ...para que este tema... ...no se nos vaya de las manos... ...y esto es lo que hemos intentado transmitirle hoy... ...a su delegado... ...nuestra intención es que no se nos vaya de las manos... ...que esto podamos intentar ir resolviéndolo... ...y sujetándolo. Gracias por ver el video...